¡Vale! Allá voy. ¡Vale! 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 ¡Alex! ¡Lara! Estoy en el panel. ¡Vale! La torre amplificará la señal del transmisor. ¡Vale! Ahora busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. ¡Gracias! SOS MÁS ¡Suscríbete al canal! ¡Pero pronto estaremos en camino! ¡Corto! ¡Lara Krauter es mi heroína! ¡Oye, Reyes! ¡Acaba de sonreír! Vale, una señal. Un fuego, combustible, bengalas. Puedo hacerlo. ¡Ah! 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 ¡Depósitos de combustible! Tengo que encender esto de algún modo. Con esto debería volver. ¡Ahí está! ¡Depósitos de combustible! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Socorro! El piloto. Tengo que llegar hasta él. Tengo que llegar hasta él. ¡Pero qué me dices! ¡Largo! ¡Depósitos de combustible! ¡Depósitos de combustible! ¡Depósitos de combustible! ¡Pero qué me dices! ¡Socorro! ¡Pero qué me dices! ¡No! ¡Pero qué me dices! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... Ha muerto. ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? ¡La tormenta! ¡Ha salido de la nubes! ¡Han rodeado el avión! ¡Lara, escucha! He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí y estaré salva. Vale. Voy para allá. ¡Atención! ¡Por aquí! ¡Es por el punto de mira! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Era! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!